¿Para cerámica? ¿Para vos o para alguien más? Para mi pareja. ¿Primera vez? Sí. ¿Qué tuviste que traer? Fotocopio el DNI y firmar una planilla. Bueno, buenísimo. ¿Te gusta esta opción que hay de poder hacer una actividad gratuita en este caso? Sí, es bastante integradora. Me viene a escribir para cerámica. Cerámica, bueno. ¿Es la primera vez que realiza cerámica? La primera vez, sí. ¿Alguna vez participó de algún otro taller del municipio? Sí, estoy en el taller de gimnasia para adultos en el barrio Guido. Y desde ahí alguna otra actividad que podemos hacer, vamos. ¿Te gusta la idea de tener estas actividades de forma gratuita? Sí, sí. Sí, me gusta porque a veces no se puede pagar, así que me encanta. Bueno, justamente la que decidió cerámica es una actividad que suele ser costosa por el ámbito privado. Sí, sí, sí. Muy costosa. Así que bueno, cuando me enteré, estaba la expectativa de poder lograr conseguir un lugar hoy porque hay mucha gente, así que espero que alcancemos. ¿A qué se vino a escribir el día de hoy? A cerámica también, que hace varios años que me quiero anotar y nunca tengo suerte. Espero tener suerte hoy. ¿Le hago una consulta? ¿A qué se viene a escribir el día de hoy? Cerámica. Cerámica. ¿En los talleres o por el ámbito privado? No, dentro de los talleres del Centro Cultural. Hermosa experiencia, hermosa, con Mirta Yañez. Eso está bueno, ¿no? Tener la oportunidad de hacer una actividad. De seguir y seguimos el grupo aparte, o parte del grupo. Eso está bueno también porque lo dice ya que estamos hablando con alguien que ya viene participando de los talleres culturales, que se genera un lindo grupo, ¿no? A lo largo del año imagino que uno se vuelve amigo o amiga también de quien con quien. Sí, un momento para compartir distinto en alguna actividad que nos gusta a todas. La verdad que fue placentero venir. Y sí se formó un grupo por chat de saliditas, de... ¿cómo decís vos? De experiencias nuevas. ¿Te das una consulta? ¿A qué te viniste a escribir el día de hoy? A cerámica. Ah, vamos. Quinta de cerámica. ¿Primera vez? A tres, a folclore y tango también. Ah, bueno. Es la primera vez en ambas, en las tres. ¿Primera vez que participás de los talleres culturales? Sí, la primera vez. Muy bien. ¿Por qué elegiste esas disciplinas? ¿Qué te llamó la atención de eso? Y a mí me gusta mucho el baile y cerámica. Tenía ganas un montón, pero bueno, nunca consigo cupo, así que vamos a ver si tengo suerte esta vez. ¿Qué es lo que la llama a venir a anotarse el día de hoy? Bueno, una es que me queda cerca de casa y la otra que me gusta como dan los talleres acá. Así que bueno. He venido a inscribir a mi hija al taller de teatro y títeres y yo voy a ver si puedo conseguir cerámica para adultos. Muy bien. ¿La hija primera vez que viene? La primera vez, sí. Y yo también la primera vez. Muy bien. ¿Cómo se enteraron de los talleres? Nos enteramos por las páginas de la municipalidad y bueno, estábamos esperando también, ansiosos. Es presión plástica. Es presión plástica para mi nene. Porque bueno, lo vi en Instagram y bueno, también es más económico, ¿no? También por la situación económica que está pasando el país y está bueno.